¡Seguimos con la Vuelta a la República! ¿Dónde vamos ahora? Es Lincos, Berta, adelante. Hola, ¿qué tal, Luisa? Muy buena tarde, excelente viernes para ti y para todo el auditorio. Comenzamos la Vuelta por la República en Sonora. Sobre el caso del asesinato de Marco Antonio, el joven novio que fue atacado al salir de un recinto religioso en Caborca, tras unión nupcial, ayer la fiscal general de la entidad, Claudia Contreras, informó que con más de 40 acciones continúa la investigación del ataque directo a Marco Antonio. Añadió que la autopsia reveló que la víctima fue agredida por la espalda a corta distancia, lo que corroboró un ataque directo. También dio a conocer que hay avances en las investigaciones, pero descartó revelar toda información, esto por protección al debido proceso. Por último, pidió que paren las especulaciones. Así lo dijo. Como fiscal general, expreso mi respeto y total solidaridad con las víctimas directas e indirectas. Y debo decirles que ellas resintieron, además de la pérdida de un ser querido, la gran cantidad de señalamientos de que han sido objetos sin ningún fundamento. Les solicito a toda la sociedad y a los medios de comunicación respeto y prudencia. Créanme que es algo que estas dos familias en verdad necesitan de todas y de todos nosotros. Nos movemos ahora al Estado de México. Un alumno del primer año de secundaria hirió con un arma blanca a su profesora. Posteriormente intentó huir, pero fue detenido y trasladado a la perceptoría juvenil. De acuerdo con primeros reportes, el ataque se dio luego de que la educadora le llamara la atención por no presentar una tarea que le era requerida. Ante lo sucedido, padres de familia solicitaron a autoridades del plantel y municipales que se revisen las mochilas. Continuamos en la autopista México-Puebla. Se registró durante las primeras horas de esta mañana una movilización policíaca a la altura de Villa Frontera. De acuerdo con reportes preliminares, se registraron detonaciones de arma de fuego luego de una persecución. De manera extraoficial, se reportan cuatro personas detenidas y un lesionado. Ahora nos trasladamos a Chihuahua. Fueron localizados en Ciudad Juárez los cuerpos de seis personas sin vida en una brecha que conduce a la carretera Casas Grandes. Las víctimas estaban semidesnudas y presentaban huellas de violencia. Continuamos en Zacatecas. A través de redes sociales, se viralizó un video donde se observa a un perrito caminar por las calles con una cabeza humana en su hocico. Autoridades informaron que la cabeza fue recuperada en un inmueble de Montescovedo 11 horas después de que fuese reportada por los vecinos. Añadieron que la noche del miércoles, trabajadores del ayuntamiento reportaron el hallazgo de restos humanos al interior de un área con cajeros automáticos. Sin embargo, la zona quedó contaminada tras el ingreso del canino y al momento se desconoce el paradero del resto del cuerpo. Cerramos en Durango y es que Frena Durango presentó amparos contra las reformas militares presentadas por el presidente López Obrador. Extendieron una invitación a una marcha programada aquí en la Ciudad de México, la cual tiene la finalidad de defender la libertad de México y defender al INE. Hasta aquí la información, Luisa. Volvemos contigo al estudio. Excelente viernes para todos y hasta el lunes con más. También para ti, Aislin, muchísimas gracias. Vamos a más temas. El Instituto Mexicano de Derechos Humanos